La leyenda de la bella durmiente 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 ¡Saldremos en un vuelo de reconocimiento, Alteza! ¡Saldremos en un vuelo de reconocimiento, Alteza! ¡Saldremos en un vuelo de reconocimiento, Alteza! ¡Saldremos en un vuelo de reconocimiento! ¡Saldremos en un vuelo de reconocimiento, Alteza! 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 en su lucha contra el mal. Rakhal, la tierra se abrió para ofrecerles un paso seguro a ti y a todo tu ejército. La verdad, no sé cómo puedo agradecerte, caballero de la tierra. No sé qué habría sido de esta misión si tú y tus hermanos no estuvieran. ¡Cuidado conmigo! No puedo creerlo. Nos prometieron un trabajo fácil, buena paga y tiempo para descansar. No existe un facultador honesto. Majestad, estamos listos para librarnos de esta sucia escoria. Cuando lo ordene, obedeceremos. ¿Podríamos hacer menos ruido? Silencio, bestias. Su majestad está a punto de hablar. Somos personas civilizadas y no habrá ninguna ejecución, pero sí un castigo justo. Nos aplastarán las cabezas. ¿Llaman a eso un castigo justo? ¿Eso es ser civilizados? Muy bien, este es un ejemplo perfecto y brillante de la diferencia entre nuestras razas. Ustedes solo piensan en términos de maldad y crueldad. Somos pacifistas. Esos pensamientos nunca se nos pasarían por la mente. El techo de esta caverna está hecho de una capa delgada de arcilla, sobre la cual está la arena del desierto. Serán lanzados hacia ella y solamente recibirán una herida. Debo decir que me tentaron a usar algunos de sus métodos, pero eso, claro, sería detestable para nuestra filosofía. Por tanto, no podría apoyarlos. Su castigo se limitará a un paseo agradable entre las pintorescas dunas del desierto. ¿No dejará de hablar nunca? ¡Espera! ¡Espera! ¡Vámonos a la basura para la que trabajan. ¡Corta las hogas! ¡Ese gordo tonto nos dejó libres! ¡Ese gordo tonto nos dejó! 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 ¡Lo siento! ¡Ese gordo tonto nos dejó! 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 ¡Vamos a averiguar qué clase de energía es esa! ¡Es entrar en una misión de reconocimiento! ¡Regresaré en cuanto pueda! Dime, ¿qué pasó allí, caballero? ¿Estás bien? Vamos a necesitar gran fuerza de carácter. La energía allí es irresistible. Una vez adentro, se encontrarán en un espacio de tiempo continuo donde el pasado, presente y futuro se confunden en uno solo. ¡Es difícil mantener la cordura! ¡Necesitaremos toda la voluntad del mundo! Escuchen bien, por favor. Les voy a pedir a todos que se sienten, tomen sus puestos y concéntrense. Lo que deben hacer ahora es liberar su mente de cualquier condición terrestre e influencia preconcebida. Su cuerpo estará libre de ataduras. No sentirán sed, ni hambre, ni cansancio. Lo que importa es la mente. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!